Música Bordeando los callejones al tranco de la propilla que desfloraba a gramilla alzando los tanacones en las mismas condiciones, por allá encontré un paisano saludé, le di la mano, me aceptó de mil amores iba al Carmen de las Flores a visitar un hermano ¿Usted para dónde va? rumbeando para Dolores, al campo de unos señores que tal vez conocerá yo he nacido por allá en la estancia, el estacón debo en buena ocasión, están apartando hacienda si alguno lo recomienda, lo van a tomar de peor pregunte por Juan Noguera, capatá de los galpones tiene orden de los patrones, va a tomar gente de afuera va a encontrar una tranquera, que dice feria rural es la entrada principal, que va derecho a la estancia a una legua de distancia, está el cuento de un mensual Noguera es un buen paisano, usted trate de encontrarlo si hay sitio donde marcarlo, no lo dejará orejano yo con él soy como hermano, dígale que habló con Sosa tal vez se ponga la cosa, algo más a su favor porque pa'l trabajador, la vida está desastrosa siga tranquilo nomás, que aquí tiene varios días guarde las palabras mías, y el nombre del capatá por la noticia quizás, se tome algún interés que con mi nombre tal vez, lo ponga dentro su gente hablando personalmente, se va a dar cuenta quién es el día que nos despedimos, fue en el cruce de un camino yo seguí con mi destino, el paisano hizo lo mismo por cierto, mucho sentimos, tenernos que separar hasta volverse a encontrar, era la verdad más pura él tenía casa segura, yo la tenía que buscar